Muchas voces se unieron en Guatemala alrededor del Parque Mapa en Relieve para aclamar a Dios por protección en la mañana del pasado 3 de julio. El llamado fue liderado por los pastores César Augusto Ayala de León, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, y Óscar Melgar, coordinador general de Unidos para Orar. Pastores, miembros de diversas iglesias y ministerios se hicieron presentes para interceder por el país. En el acto se oró por la niñez, la juventud, la educación, por una mejora en la economía, por la familia y por las personas que han sufrido por los desastres que ha ocasionado el huracán Beryl. Además de las preocupaciones nacionales, también se oró por la organización del Torneo para Niños y Jóvenes Fútbol con Valores, cuya edición 2024 comenzó el pasado fin de semana.